Cuando se ponga en la mesa, nos tomen en cuenta nosotros los empresarios. Hoy en día no podemos permitir todavía que, ante la falta de proyectos productivos en el Estado, tangibles para los mitines sobre todo, hoy desde la Secretaría de Hacienda se trata de hacer eso. Hay que ver, no conozco el contexto, pero imagino que es una reasignación de presupuesto y a sacarlo de un concepto en el cual tanta falta nos hace. ¿Sí apoyan a los empresarios desde el gobierno? Bueno, nosotros tenemos como parte el Fidecom, que es de donde se está partiendo y poniendo todo el desarrollo económico en el Estado. Los proyectos productivos que están saliendo de ahí, están saliendo del Fidecom. Hoy en día no vemos que el presupuesto 2019 en el tema del desarrollo económico se esté implementando. Desconocemos la verdad por qué motivo. Nos tendremos que sentar otra vez a la mesa nosotros, analizar el presupuesto que se está ejerciendo y no caer en este momento en un subejercicio, que es lo que está pasando en otras secretarias. ¿Es una mala señal al cierre del año? Muy mala señal, muy mala señal que estemos reasignando, tratando de reasignar presupuesto a otros conceptos en el presupuesto 2020. Cuando nosotros como organismo empresarial hemos levantado la mano, hemos dicho que se nos tome en cuenta, hemos dicho de qué forma podemos nosotros abonar de manera positiva y hoy en día ver ese tipo de declaraciones, ese tipo de determinaciones que esperemos no sea, no lo vemos bien. ¿Consideran que hubo una mala administración? ¿Debieron de haberlo calculado?